Víctor Arevalo es un vendedor del centro de Santa Ana que se gana la vida saliendo día a día para poder sobrevivir. La cuarentena obligatoria implementada por el gobierno en marzo del 2020 asegura le afectó, pero que salió adelante una vez volvió a las calles, aunque no fue fácil recuperarse. Actualmente la población se pregunta si el gobierno está analizando la posibilidad de implementar nuevamente esta medida ante los recientes rumores. Y en cuanto a la pregunta, ¿estaría de acuerdo con una nueva cuarentena obligatoria? Este comerciante dijo que sí estaría de acuerdo una vez la entrega de paquetes alimenticios u otras acciones para contrarrestar el golpe económico que esto puede generar se sigan ejecutando. Por otro lado, otros comerciantes no toman a bien esta estrategia preventiva, pues está en juego el conseguir el sustento diario. Las ventas se reducirían y que ayudarán a todos los vendedores, si están en sindicato o los que no están en sindicato de vendedores, pues que ayuden parejo. Parejo, parejo, eso sería para mí una buena ayuda. Así como nosotros que vivimos del día a día, nos afecta demasiado. La vez pasada cuando dijeron que había que guardar por lo mínimo los tres meses que pasaron, pues nosotros los obedecimos. Lastimosamente, o sea, fuimos casi de los últimos que cuando llegaron a regalar como la canasta básica, se podría decir, fuimos casi los últimos. Entonces uno tenía que ver, rebuscarse, endeudarse, prestar. Hay dos puntos importantes en juego, salud y economía, pero hoy cuando los casos aumentan hay un evidente problema. Algunas personas no están cumpliendo las medidas de bioseguridad en las calles. Bueno, en mi hogar, pues yo soy la que trabajo y soy madre soltera, entonces sí me afectaría bastante. Sin embargo, estaría de acuerdo. Ajá, pero como le digo, sí es de acuerdo estar en la casa, pero simplemente, ¿cómo se llama? Solo salir, digamos, por algo, por necesidad, no por, porque uno quiere andar así en la calle? Pues sí, en mi opinión sí estaría de acuerdo, pero no sé la de más gente, ¿verdad? Como algunos trabajan y todo eso, pero sí estaría bueno, porque, pues sí, no, no entiende, no, alguna gente no entendemos, no hacemos caso. La responsabilidad es de todos. Si la población acata cada medida, no sería necesario establecer un nuevo confinamiento, ya que las autoridades atribuyen el aumento de casos al incumplimiento de las mismas. Con imágenes de Miguel González, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.